¡Suscríbete! De Danubio, Nicolás Rodríguez Centro, segundo, ¡palo! ¡Nacho! ¡Gol! De Danubio, Nacho González Lo buscaba Lo merecía y lo encuentra Al descuento Danubio Que ha mejorado con los cambios Sigue ganando Defensor, pero ahora 2 a 1 Y cuando parecía que lo frenaba Defensor a ese impulso de Danubio Llega la jugada bien abierta Por el sector derecho, un gran centro Había tenido la primera A fondo de Danubio en la segunda parte Y a continuación el Nacho González Llega para colocar El descuento, como se pone El partido, como se pone Este encuentro aquí en el Francini El primer gol del Nacho González En este año con la camiseta De Danubio, gol número 16 Del equipo de la curva Décimo primero Que recibe Defensor Sporting en el campeonato Y ahora le queda a Franco González Se viene el cepillo González Afuera la pelota, es lateral Motivado, encendido por el gol Con buen ingreso de Franco González Gracias por ver el sector